Hola, buenas tardes. Soy paciente del Dr. López. Llegué aquí con mucho dolor en la espalda baja, espalda alta, dolor de cuello. Voy en la mitad de la terapia, que son cinco. Y gracias a Dios, voy muy bien. Ya no tengo dolor. Ya todo va muy bien. El doctor Mario López, médico pedopráctico. Yo vine aquí con él por un problema que me golpea el femur, el lado derecho. No podía caminar. Duré 15 días batallando para caminar. Vine con él y en la segunda sesión, quedé como si nada. Traigo problemas en la columna y vamos sobre la columna. Lo recomiendo ampliamente. Buenos días, mi nombre es Isabel. Soy paciente del Dr. Mario López. Llegué aquí con un dolor muy fuerte en la cintura, tomando medicamento para dolor. Desde la primera sesión, gracias a Dios, sentí mucha mejoría. Llevo cinco sesiones y estoy muy bien. Se lo recomiendo a todos porque, aunque no tengamos dolor, tenemos que cuidarnos, prevenir. Entonces, pues le doy gracias a Dios al doctor porque Dios lo tiene aquí como instrumento. Soy paciente del Dr. Mario López. Yo vine por un dolor de cuello muy, muy grande. Desde la primera terapia, yo sentí alivio. Pude dormir placenteramente gracias a él. Y pues yo lo recomiendo. Me parece muy profesional. Y como médico, muy buen médico. Soy paciente del Dr. Mario López. Me llegué aquí por una amiga. Y me la recomendó mi amiga. Pero venía bien más de mi cintura, de mi espalda y de mis cervicales. Y ahora yo lo recomiendo porque me siento mucho muy mejor. Hola, buen día. Mi nombre es Alba y soy paciente del Dr. Mario López. Vengo por recomendación de una sobrina. Y la verdad le agradezco mucho que me haya recomendado con el Dr. Mario porque estoy muy contenta. Venía con mucho dolor y la verdad me ha disminuido casi el 100%. La verdad lo recomiendo. Es muy efectivo. Claro, todo duele, ¿no? Pero también tiene sus beneficios. Buenos días. Soy paciente del Dr. Mario López. A mí me lo recomendaron. Llegué aquí con mucho dolor de columna, pierna. Estuve yendo al médico. Tomé mucho medicamento. Pues no me hizo. Llegué aquí con dolor de columna, pierna. Ya no podía caminar muy bien. Y con las terapias que llevo aquí, ya estoy quedando. Se puede decir que a un 90%. Yo se los recomiendo. Muy buen doctor. El Dr. Mario López. Hey, what's up, guys? I'm here with Dr. Mario López. And I just did my first treatment here in Culiacán, Sinaloa. He's a cool doctor, guys. He's from California. He has all the equipment. He has the best equipment that you can, that a chiropractor, that a chiropractor can possibly give you treatment with. I really recommend you, really recommend you guys. If you're ever down here in Culiacán, Sinaloa, come visit him. I'm pretty sure he's going to set you guys up with something real good, man.